¿Cómo ves el futuro de la justicia restaurativa en España? Bueno, pues yo te podría decir que creo que hay mucha tarea por hacer. Se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero queda mucho por hacer. Y en concreto, desde la posición que a mí me toca, que es la abogacía, pues puedo ponerte de manifiesto que actualmente la abogacía tiene un plan estratégico, el primer plan estratégico de la abogacía, Abogacía 2020 Soluciones, en el que hay un segundo eje, que es la prevención y la gestión integral de conflictos. Y es ahí donde una de las medidas es precisamente impulsar la mediación, el arbitraje y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, entre los que se encuentra la justicia restaurativa. Entonces, serían los abogados los que promoverían este tipo de solución alternativa de conflictos. ¿De qué manera harían esto los abogados? Bueno, pues en principio, lo hemos oído hablar al principio del Congreso, que es necesario un cambio de mirada, es necesario mirar la justicia de otra manera. Yo creo que el modelo de proceso penal que tenemos, en el que la única forma de solución de conflictos es el proceso judicial, está en crisis. Está en crisis y es necesario que ese se sustituya, no que se sustituya, que se complemente, que el proceso judicial se complemente con otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Y en este sentido, la abogacía está siendo consciente de esta realidad, no solo por la realidad social, que vemos que ha cambiado, nosotros somos los primeros protagonistas del proceso judicial y vemos la crisis que está experimentando, sino que además, la propia función social de la abogacía, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el posicionamiento de la abogacía respecto de los métodos alternativos? Pues hay que encajarlo con su función del derecho de defensa. Efectivamente, porque al final tenemos un código ontológico que cumplir. Los abogados, yo también como abogada, al final lo que nos pasa es que cuando el cliente te viene al despacho, te está pidiendo que le ayudes, no que le generes otro problema. Y muchas veces, el embarcarle en un pleito es generarle un problema añadido. Por ejemplo, si olvidamos los métodos alternativos de resolución de conflictos, estamos dejando a un lado la mayor parte y la mayor posibilidad de poder, de verdad, ayudar a ese cliente. Y al final, un cliente satisfecho es un cliente que lo vas a tener de por vida. Hay grandes miedos con relación a esto, porque los abogados muchas veces piensan que van a perder beneficios, que su cuenta de resultados se va a ver afectada. ¿Cómo ves esto desde tu punto de vista? Es que es necesario un cambio de concepto, es necesario un cambio de cultura, que yo creo que estamos en ello y se irá dando. Pero lo que sí que es cierto es que la abogacía institucional está inmersa en un proceso de modernización y transformación del concepto tradicional de abogado. Tradicionalmente, el abogado era litigador. De hecho, hoy estamos en la universidad. Cuando nosotros estudiamos Derecho, ni siquiera se estudiaban los métodos alternativos de resolución de conflictos. Solamente era demandante, demandado, creyente, creyado. Era solamente la controversia, el conflicto y no se hablaban de los métodos alternativos. Efectivamente. El abogado era litigador. Hoy, sin embargo, que es lo que te decía del segundo eje estratégico de la abogacía, se concibe la abogacía como un gestor legal de conflictos. Entonces, tú has de estudiar el conflicto. Bueno, primero es prevenirlo, asesorar al cliente para prevenir el conflicto. Y una vez que el conflicto ha surgido, sería analizar el conflicto, estudiarlo, para diagnosticar cuál es el método alternativo que mejor va a resolver ese conflicto. Y en esa labor estamos inmersos en la abogacía, que supone un cambio del concepto tradicional de abogado. Y bueno, vamos dando los pasos, pero requiere tiempo. Quiero decir que ahí estamos, en esa lucha. Sobre todo porque los que no han bebido de esas fuentes, que no han estado en una universidad donde se les ha hablado de otras cosas, pues hay que cambiarles la forma de pensar y eso es muy difícil. Entonces, ¿qué tareas ves que tenemos pendientes? Mira, por eso es muy importante que este congreso que hoy se está celebrando sobre justicia restaurativa, en el que están implicados estudiantes, abogados, mediadores, fiscales, jueces, tenga su punto de origen aquí en la universidad. Porque es de ahí desde donde tenemos que partir. Es muy importante. Bueno, la universidad, los colegios, porque la justicia restaurativa tiene mucho que hacer en los colegios. Estábamos hablando antes, comentaba Silvia Barona sobre cómo los temas de bullying y acoso escolar se pueden tratar con justicia restaurativa. Entonces, por empezar desde abajo en los niños y luego más tarde en los universitarios, hay que cambiar esta idea preconcebida de que solamente se resuelven las cosas atrayendo a un tercero a resolver. Exacto. Incluso a nivel de educación, porque se están haciendo proyectos con el tema de la violencia escolar, quiero decir, ya a nivel de educación, que es la base, es de donde habría que partir. Y de cara a la posición de los colegios, que me preguntabas, hombre, en todos los colegios, de los 83 colegios de abogados de España, hay 63 colegios que ya tienen servicio de orientación a la mediación. Sobre todo está teniendo más éxito el tema de la mediación en el ámbito civil, civil, familiar, hipotecario, pero ya hay muchos colegios que están implantando lo que es la mediación penal y dentro de la mediación penal la justicia restaurativa. Por tanto, yo creo que sí que es un dato esperanzador, porque al menos en lo que al derecho privado se refiere, sí que se ha demostrado que hay altas cotas de implantación de la mediación. En el ámbito del derecho público, en el ámbito de la mediación penal, todavía nos queda mucho más trabajo por hacer. Bueno, pues me quedo con eso. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en buen camino, estamos en la universidad. Y bueno, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, a seguir trabajando. Gracias.